Amparo García Ler Dios, emoción, ilusión, creatividad Pero sobre todo el compañerismo Eso es lo que se vive desde dentro en fin Queremos darles las gracias por una vez más Este espectáculo de afluencia Para contribuir al éxito De esta nueva edición de los premios final Gracias por su presencia Y bueno, me gustaría dedicárselo a mi mujer Rene, Vero, Ana y Silvia Andrea y Adam por estos estupendos trajes Y gracias al maestro mío de siempre Para vosotros también Los sueños en equipo se hacen realidad Gracias por ver el video Un concepto que es el de compartir El entusiasmo de la gente por querer venir Porque se está consiguiendo Sobre todo la dignificación de la profesión La calidad de los premios es uno de los mejores del mundo Es una colección y verdaderamente No tiene Calificando estos premios como los de mayor prestigio Mayor reconocimiento Claro que se puede aspirar, que en toda la vida Es un día maravilloso Muchas gracias a todos Y a todos los que me olvidé de ellos Que por los nervios no me acuerdo de nada Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ustedes Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos